Hay coordinación, es un consejo, pero yo les quiero plantear que necesitamos de la disciplina, de profesionalismo, de la Marina y del Ejército para enfrentar el problema de la inseguridad y de la violencia. Entonces, no quiero, lo digo con toda franqueza, que la Guardia Nacional termine como la Policía Federal preventiva, sería un rotundo fracaso. Por eso, aunque me critiquen de que quiero militarizar el país, voy a seguir insistiendo en que nos deben de ayudar las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad pública. Estoy convencido de que es necesario y como no tengo problema de conciencia, por eso puedo plantearlo, porque todos los días estoy pendiente de que no haya abusos, de que no haya tortura, de que no haya masacres, de que no haya violación a los derechos humanos. Estoy pendiente y además estoy viendo cómo se están adaptando estas dos instituciones a las nuevas circunstancias y nos están ayudando. Entonces, eso de entrada, lo digo, lo voy a defender.